Está estable. ¿Y por qué no despierta? Por favor, tranquilícese, señor. No puedo. Su heridez sigue inconsciente. ¿No le parece que es extraño? ¿Cuándo va a resolverlo, doctor? Señor, entienda, sus pulmones están muy delicados. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Capítulo 38 Pero no es suficiente. También le estamos administrando vitaminas. Pero su sistema inmune ha colapsado. Por ahora solo podemos esperar. Mire, dígame si su conocimiento no es suficiente o el equipo. Y la llevaré a otro lado. Como usted quiera. Pero si la lleva a otro hospital, el resultado será el mismo, señor. ¿Y si no despierta? ¿Qué haremos? Lo hará. Pero el momento más importante será después. Al salir tendrá un gran riesgo de contraer tuberculosis. ¿En verdad? Así es. Lamento mucho decirle esto, señor, pero tuvo suerte de que ese auto la arrollaron. Si ella continuaba viviendo en esas condiciones, era probable que la contrajera. No se preocupe, ya se encuentra fuera de cuelido. Tranquilo, se recuperará pronto. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Mi madre te dio esto, para que siempre te protegiera. Tal vez ahora te ayude. Estuvo con ella toda la noche, Tung. No fue a casa. No podemos deshacernos de ese estúpido. Eso ya lo hicimos. ¿Qué no lo comprendes? No imaginas con cuánto amor miraba Feride. ¿En serio? Ni tú me has mirado así. Jamás compares mi amor con el de él. Yo hasta te he permitido que estés con otro para llevar a cabo tu venganza. En cambio él echó a Feride a la calle. Pero yo siempre he estado a tu lado. Mi amor es tan noble que jamás te abandonaría. Pero esto... Ya fue suficiente. Kuneit tampoco lo ha abandonado. ¿No crees que eso es amor? Es remordimiento. Vayamos a visitar al pequeño estorbo. Manda. Sala de emergencias. Ojalá hubiera muerto en ese accidente. Antes te preocupabas por arruinarle la vida. ¿Qué cambió? El estúpido que tienes por cómplice arruinó todo el plan. Tranquila. Eso ya lo arreglé. Ah. Claro. Por supuesto. Él no es el único problema. Cuando ella se recupere, contará todo. Ahora mírate. Le temes a esa chica enferma. Nadie ignora a una enferma. Especialmente Kuneit. Nunca. Él la perdonará. Lo sé. Tenemos que deshacernos de ella, Tung. Bien. Entonces, mátala. ¿Qué estás diciendo? La forma más fácil de acabar con alguien es asesinándolo. ¿Qué no has visto en la televisión? Un disparo es suficiente. Y si alguien se entera, otra bala será suficiente. Pero necesitas un arma. Así es. ¿Quieres un arma? Nadie se dará cuenta. Hazlo ahora que puedes. Y Kuneit será tuyo. No puedo. No puedo. Claro que no puedes. No somos asesinos. Estás demente. Siempre entras en pánico. Estoy cansado de las decisiones que tomas. Si digo que se acabó, así será. Mete eso en tu cabeza. ¿Primo? Estaba preocupada. Y le expliqué la situación a Tung. No hay problema. Espero se recupere. Gracias. ¿Hubo un cambio en su condición mientras no estuve? Está muy mal. Son los pulmones. Podría tener tuberculosis. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? Mira, entiendo que te preocupes, pero vámonos. Si mi tío se entera de esto, eso no me importa. Estás confundido porque sientes lástima por Feride. No vale la pena que lo hagas. Yo decidiré eso. No me importa lo que opinen. Feride estuvo a punto de tener tuberculosis. Esto ya no te incumbe. Ella está sufriendo. Debo estar con ella. Mira, Cunait. Sé que eres un hombre noble. Pero no puedes olvidar todo lo que te hizo. No lo olvido. Entonces, ¿por qué sigues aquí? No lo entiendes, ¿cierto? Yo le causé esto a Feride. Si no hubiera estado esa noche, sentiría lástima. Pero yo estuve ahí. Vi a Feride en la cama de otro hombre. Tung. Que el hombre por el que te dejó la cuide, ¿entiende? Mataré a ese bastardo si llego a encontrarlo. Ha estado hambrienta por días. Hay moretones en todo su cuerpo. Es un maldito. Encuentra a ese idiota y lo traes ante mí. Donde sea que esté, encuéntralo y tráemelo. Bien. Si es lo que quieres, lo voy a buscar. Pero también deberías pensar... Si en verdad, ella merece que te preocupes tanto. ¿Mmm? Te ves terrible. ¿Por qué no vas a tomar aire? No quiero. Estaré a su lado cuando despierte. Vamos, Kuned, por favor. Temo que puedas perder la conciencia también. Además, ¿cómo ayudarás a Feride si estás en ese estado? Me quedaré aquí y la enfermera también. Camina un rato. Cálmate. Seguro te sentirás mejor. Está bien. No la dejes hasta que regrese. No la dejes hasta que regrese. ¿Qué dijo algo? ¿Qué dijo? Leilúl, ¿qué dijo? No entendí. Lo siento. Leilúl, dime qué dijo. Leilúl, ¿qué dijo? Dijo, señor. Leilúl, ¿qué dijo? Dijo, señor. ¿Sigues enamorado de Ferideh? Sé que es difícil, lo entiendo, no has podido olvidarla, pero te recuperarás, no te preocupes, el tiempo lo sana todo, espero que algún día alguien me ame de esa manera, no hay nada que deseemos. Creo que Ferideh es la mujer más tonta del mundo, tomó una pésima decisión, abandonarte. ¿Hay alguna mejoría? Lo siento, no ayuda en nada a esperar, yo me iré a casa a descansar, ¿por qué no vienes conmigo? No estoy cansado, esperaré aquí. Está bien, como quieras. Eilul, estoy bien, no te preocupes, aquí quiero estar. Muchas gracias por cuidarme. Amén. 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 Amén.